Es una reforma energética que permita ampliar la capacidad productiva y generadora de energía en nuestro país, de la que seguirá siendo una empresa nacional y con rectoría del Estado, que es Pemex, pero estableciendo un mecanismo legal que haga posible la participación del sector privado para ampliar la capacidad productiva de Pemex y también de explorar otras formas de generadoras de energía. ¿Con qué propósito central? Que la energía en México sea más barata, más económica, que por igual beneficia a la población en general para que tengan precios mucho más económicos por la energía que hoy consumen, pero también para que la industria del país tenga un insumo que la haga más competitiva frente al mundo. Y también está en la agenda de reformas que nos hemos trazado, una reforma fiscal que permita establecer un sistema mucho más justo, más equilibrado, que permita cumplir con una condición del todo sistema fiscal de un afán progresivo en la recaudación. Y también darle al Estado, en todos sus órdenes, mayores capacidades para poder generar políticas que beneficien a toda la población. Y como un quinto objetivo que mi gobierno se ha trazado, es el que México asuma también responsabilidad global, que sea adherente y aliado de las grandes causas de la humanidad. Déjeme concluir esta primera intervención diciendo que si algo ha hecho posible que en México hoy estemos avanzando en esta ruta de cambio y de transformación, sobre todo de carácter estructural, que ya nos permite tener hoy con una nueva legislación laboral, una nueva legislación educativa, y las próximas sobre los temas que ya he referido, es un acuerdo entre el gobierno de la República y las distintas y más importantes fuerzas políticas del país para encontrar propósitos comunes, para enriquecer esta agenda de cambio y de transformación a partir de un objetivo que todos compartimos, que México esté en la capacidad de aprovechar sus fortalezas y todo su potencial para tener mayor crecimiento, mayor desarrollo y mayores beneficios para todos los mexicanos. Es natural que en la normalidad democrática que deriva del México plural y democrático que hoy México es, se tengan eventuales diferencias. Pero es sin duda la política, también el mejor mecanismo para abrir puertas de diálogo, de acuerdo y superar cualquier diferencia. Yo estoy muy optimista y estoy también muy entusiasmado de que a México esperan mejores momentos a partir de los cambios y a partir de la actitud de civilidad, de madurez política, que todas las fuerzas políticas han venido acreditando. Y que todo esto nos permita sumarnos a este ánimo que hay en toda la región latinoamericana y del Caribe para que esta región sea una más productiva, más competitiva, de mayor crecimiento y de mayor desarrollo y se aprovechen distintos mecanismos a los cuales ya no hice referencia ahora y tampoco es el ánimo extenderme más para darle a esta región sin duda mejores condiciones para sus habitantes y en su participación en el mundo entero. Muchas gracias nuevamente por esta invitación. Muchas gracias. Gracias, Presidente. Gracias, Presidente Peña Nieto. Lo que usted explica no es solo maravilloso en principio, sino que se trata de una reforma total en cuanto a lo societario e institucional para preparar al país para el futuro. Desde luego le deseamos lo mejor y personalmente espero volver a verlo en Davos para que nos cuente más sobre su éxito. Y ahora alguien que nos puede comentar también su éxito es el Presidente Martinelli. Usted ha implementado reformas activas desde hace bastante tiempo ya, desde su asunción. ¿Nos puede comentar qué aprendió usted de este proceso y cuáles son sus principales conclusiones y aprendizajes? Muchas gracias. Muchas gracias, señor Presidente Humala y su distinguida Primera Dama, señor Presidente Peña Nieto, profesor Schwab y su distinguida esposa, señores empresarios, amigos todos. Primero de todo, yo creo que es importante que toda la audiencia sepa que Latinoamérica ha dejado de ser un simple espectador para convertirse en un jugador. Latinoamérica, los economistas hablaban de décadas perdidas, productos de la gran cantidad de errores que cometíamos todos los latinoamericanos. Y parte de esos errores los cometemos nosotros, o los cometemos todos, lo cometen los empresarios. Y digo los empresarios porque el empresario no se quiere involucrar en política. Si yo puedo darles a ustedes una experiencia o una lección, es pedirle a toda esta clase empresarial latinoamericana que participen en política, aviánse a un puesto de elección o acepten a un puesto de selección. porque no es lo mismo hacer una simple donación o mandar a un pariente o a un ejecutivo a que se involucre en el quehacer del Estado que a uno mismo participar activamente en la transformación de nuestros países. Yo era uno de ustedes y sinceramente yo siempre criticaba todo lo que veía hasta que un día me dijo una persona que era un ministro de Estado tú que eres tan criticón porque no te metes en esto y empiezas a cambiar el sistema de adentro. Y tomó una gran reflexión de parte mía el dejar mis empresas y entrar en un mundo en el cual yo no conocía y tengo que reconocer que todavía aún no conozco. Y ya voy a salir. Y ya voy a salir. Pero lo importante, lo importante de esto yo vengo de una, yo corro en una plataforma en la primera ocasión y quedo de último como dicen en buen panameño, detrás de la ambulancia y vuelvo y corro en la segunda ocasión y con una promesa de cambiar Panamá porque Panamá es un pequeño gran país que ahora mismo está, como yo diría, un país under construction, en construcción. Y quién sabe, muchas de las cosas que nosotros hemos hecho en Panamá y los problemas son comunes en toda Latinoamérica y quién sabe, uno de los primeros problemas es que la gente quiere que los países cambien. Pero ellos quieren que tú cambies y yo no cambie. Todos quieren que haya una política fiscal amplia en la cual se cobren impuestos pero hay quienes no quieren pagar impuestos. Y así sucesivamente a lo largo y ancho de la sociedad. Pero lo importante de esto es que Panamá ha hecho una transformación muy importante porque yo creo que aprendimos de los errores que cometían los gobiernos anteriores y aprendimos de lo que podía hacerse con la capacidad y lo que tiene Panamá como punto de partida para tener lo que tenemos en estos momentos quizá uno de los crecimientos más altos del mundo un país con no desempleo cero desempleo un país que ha legalizado a todos los inmigrantes a todos los ilegales que existían en Panamá y que está promoviendo la inmigración a Panamá para poder suplir la mano de obra un país que estaba prácticamente secluido por el estigma que venía de muchos años atrás en la cual se consideraba Panamá un paraíso fiscal. Panamá no tenía tratados de doble tributación o intercambio de información o tratados de libre comercio con muchos países del mundo incluyendo los Estados Unidos que ya tenemos uno con Europa tengo tengo que la buena noticia de que pronto estaremos finiquitando el tratado de libre comercio con México y también con Perú lo cual nos brindará la magnífica oportunidad a Panamá de acceder con un país con plenos derechos en la Alianza del Pacífico hemos firmado tratados como bien dije con doble tributación con más de una docena de países y seguimos negociando hemos a la misma vez como bien dije firmado tratados de libre comercio con Europa y con los Estados Unidos y próximamente con otros grandes países y lo importante de esto es que entre las lecciones que yo puedo aprender y puedo decirles es que a veces los gobiernos hacen las cosas mal porque se creen que dándole incentivos únicamente a las empresas privadas para que inviertan beneficiando un sector o un segmento bien sea con beneficios fiscales o bien sea con cualquier otro tipo de prerrogativas o beneficios sinceramente eso fue lo que yo vi que existía en toda Latinoamérica y nosotros decidimos invertir el proceso y que fuera el Estado el que hiciera las inversiones primero y que viniera la empresa privada después pero para hacer eso tuvimos que reformular todo lo que era el presupuesto del Estado y puedo decir que de cada dólar del presupuesto estatal 40 centavos de dólar se invierten en infraestructura es por eso que el Estado ha empezado un agresivo programa de construcción de infraestructuras bien sea de aeropuertos que vamos a tener el aeropuerto más grande de Latinoamérica en el año 2014 la construcción de 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 autopistas a lo largo y ancho del país prontamente se va a poder en autopista de la frontera de Panamá hasta la frontera de Costa Rica la construcción de hospitales la construcción de mercados para la cadena de frío la construcción de proyectos habitacionales y también un gran componente social como mencionaba el presidente Peña Nieto y el presidente Humala todos los nuestros países tienen básicamente los mismos proyectos pero los llamamos de diferente manera tenemos nosotros tenemos por ejemplo un programa que le paga a los adultos mayores que no tengan una jubilación un estipendio mensual tenemos un programa como el que tiene México de Red de Oportunidades o Brasil que le paga a los alumnos para ir a la escuela para que sus padres se hagan los servicios médicos tenemos un programa copiado ahora de Ecuador del presidente Correa que se llama el programa del Ángel Guardián que le paga al padre para que cuide a un hijo discapacitado y tenemos quien sabe el programa más comprensivo que comentaba con el presidente Humala esta mañana que es el programa de la beca universal donde a todos los niños panameños se le da una beca para que asista al colegio y para que pueda tener o pueda en algún momento dado tener una cultura de que él tiene ingresos y que los ingresos son basados en base a que él pasó el año y eventualmente yo espero que todos estos panameños puedan tener su cuenta bancaria copiando lo que hizo el presidente Lula en Brasil para bancarizar todo el país lo importante de lo que estamos haciendo en Panamá junto con la expansión del canal que es quien sabe uno de los proyectos de infraestructura más importantes que se están construyendo en el mundo actualmente que va a cambiar la fisionomía de todos los puertos y va a causar un cambio en la construcción de barcos y va a tener un efecto en todo el mundo en estos días estaba en la ciudad de 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 Hamburgo y había un dilema de que no querían dragar el puerto porque para con el nuevo canal los barcos post panamax barcos que necesitan un dragado de 50 pies mínimo necesitan dragarse la mayoría de los puertos el puerto de Bremen había dragado